Esa es la conclusión. Hablamos mucho. Hola, soy Virginia y soy profesora de español en Internacional. Hola, soy Joy, una estudiante de Virginia. Entonces, ¿cómo es una clase particular para vosotras, una clase típica? Nuestras clases duran una hora y nos centramos sobre todo en la conversación. Es verdad, porque Joy quiere practicar hablar en español. Y hacemos media hora de conversación, mínimo. 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 Y después trabajamos un punto de gramática y después trabajamos un poquito sobre él. Sí. Yo me sentí que nosotros somos amigas. Sí. 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 Es... Hablamos... Muy... Muy bien. Sí, con mucha fluidez hablamos de muchas cosas. Sí. Sí. De nuestra familia, de qué nos gusta hacer los fines de semana. Sí, sí. Sí. Nuestras vacaciones. Sí. Ajá. Por tu retiro tranquilo. Ah. Lo siento. Demasiado tranquilo. No, no, no. Aprendo yo también muchas cosas contigo, por lo tanto, es una relación recíproca. Genial. Y habéis pasado algún momento súper divertido en clase una vez. Tenemos muchos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ah, para mí, ah, una vez nos discutimos una obra de mi amiga, obra de teatro, que es mi aburrida. Mía. Pero me siento que tú me entiendes. Sí, sí, sí. Y, Virginia, ¿qué es lo que más te gusta de dar clases particulares? Creo que todos los profesores coincidirán en que la relación que consigues tener con tu alumno o con tu alumna es algo más especial, es más cercana. Como decía Joy, puedes establecer una amistad con esa persona, te permite conocerla muy bien, saber qué cosas le gustan, qué no le gustan y poder adaptar todo eso y usarlo en clase. Pues perfecto. Y Joy, ¿aconsejarías un curso particular a los demás? Sí, sin reserva. Soy perfeccionista y en nuestras clases me siento muy segura para hablar y para hacer mistakes. Ah, porque cuando aprendemos tenemos que cometer errores. Sí, pero es difícil. Y no es justo para mis amigos ser mis maestros. Entonces, hablamos mucho. Esa es la conclusión. Hablamos mucho. Hablamos mucho. Hablamos mucho. ¡Gracias!